¡Hey! 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 Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, que baile, que baile, que baile, que chinchón. ¡Un sabor! Desde que supieron lo que quiere la madrina, ahora todos quieren que les mande invitación. A mí me da pena que la pobre John, su mujer no quiere llevarlo por borrachón. Va dejando en casa preparando el vinerón, mientras ella baila la cumbia sin chón. Así. Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, que baile, que baile, que baile, que chinchón. Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, que baile, que baile, que chinchón. Así es mejor. ¡Hey! Yo que siempre dije que nunca me casaría, hoy ando buscando quien me venga a padrinar. Yo que siempre dije que nunca me casaría, hoy ando buscando quien me venga a padrinar. Que hace una impresión, la mujer de John, nada más que dice que ya va, pero chinchón. Que hace una impresión, la mujer de John, nada más que dice que ya va, pero chinchón. Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, 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 que chinchón. Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que chinchón. Que vaya la boda, la mujer de John, que baile, 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 que chinchón.